Hola a todos, este es un vídeo especial porque gracias a vosotros ya tenemos más de 100 suscriptores y quiero agradeceroslo haciendo un sorteo y os he hecho estos agarradores para la cocina espero que os gusten, los he hecho con todo mi cariño para participar en el sorteo es muy fácil, tenéis que estar suscrito a mi canal si no lo estáis podéis darle al botón que está aquí abajo, darle al me gusta a este vídeo y si queréis tener una participación extra podéis compartirlo en vuestro facebook tenéis que dejarme un comentario en este vídeo poniendo la palabra participo y si lo habéis compartido en vuestro facebook dejadme el link y nada más, eso es lo que tenéis que hacer para participar en el sorteo de estos bonitos agarradores que los he hecho yo con mucho cariño para todos vosotros os doy las gracias a todos porque sin vosotros no hubiera sido posible llegar a más de 100 y espero que me sigáis viendo y os guste lo que os hago hasta luego gracias 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 Gracias.